Buenos días, ¿cómo están? Díganle a su compañera, poderosos en Dios. Es bien bello el Señor, de verdad. En este tiempo de administración, Dios me mostraba en una visión todo lo que Dios estaba haciendo. Y en especial también conmigo, porque hay ocasiones en que vienen tantos cambios de temperatura que yo hace rato me sentía con temperatura y dije, yo voy a alabar a Dios, yo voy a adorar a Dios, porque sabemos que en Dios tenemos todo. Tenemos la protección, el consuelo, la salud, la fuerza, porque Él es poderoso. Y bueno, continuamos con nuestra serie, Mujer conforme al corazón. Y claro, los principios también son para los varones, los que están aquí y todos los varones que nos están escuchando en todas partes del mundo, ¿verdad? Aprovechamos también para seguir saludando a todos los que están por internet. Bien, nuestro segundo tema se llama, Equilibrando mis prioridades. Y oramos también que en la sabiduría de Dios, el Señor reparta también a los varones, ¿verdad? Y que en su tiempo puedan tener un tema como estos para equilibrar las prioridades de los varones y enriquecer mucho la familia. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Te amamos, mi Señor. Tu toque divino sobre nuestras vidas. Que tu guía repose. Que seas tú hablando a nuestros corazones. Que seas tú cumpliendo tus propósitos, iluminándonos para que podamos entender lo que tú nos quieres decir. En el nombre de Jesús. Amén. Una persona que sirve a Dios, porque aquí, en ese lugar, yo creo que hay muchas personas que servimos a Dios. ¿Verdad que sí? Hay muchas maneras de servir a Dios, dentro y fuera. Así es que una persona que sirve a Dios, debe ser alguien que conoce bien sus prioridades. Y los que están llevando la secuencia del tema anterior, esto lo van a engranar perfectamente. Así es que los que no lo escucharon, les animo a escuchar este tema. También lo pueden encontrar ahí en YouTube. Así es que esta persona trabaja en ellas, o sea, en esas prioridades, para tener un equilibrio en cada una de ellas. Y en el prototipo de la mujer virtuosa, que lógicamente lo encontramos en Proverbios 31, observamos estas prioridades. Es importante adquirir ese conocimiento, pero aplicando la sabiduría, que es la que nos ayuda a llevar a cabo cada uno de los principios, cada uno de los principios que nos enseña el libro de Proverbios. Sin aplicar estos principios, nuestra balanza siempre estará cargada hacia un lado. Y lo más seguro es que a alguien vamos a estar afectando. Sea el esposo, o a los hijos, o al ministerio, o a tu empresa, la que la tiene. Para poner en equilibrio estas prioridades, es necesario conocerlas. Proverbios 31, 10. Y dice así su palabra. Y fíjense cómo dice la versión Dios habla hoy en este mismo versículo. Muy sencillo, mujer ejemplar, no es fácil hallarla. Porque ella vale más que las piedras preciosas. ¿Ha visto alguna piedra preciosa? A lo mejor nosotros decimos, no, yo traigo pura fantasía, se ve muy bonita. Pero cuando alguien ha contemplado una piedra preciosa y que es invaluable para algunas personas, se maravillan al ver esa piedra. Así es que la mujer virtuosa es conocida como una mujer ejemplar. Pues su vida impacta porque sus hechos gritan más que las palabras. Diga conmigo, sus hechos. El ejemplo de la mujer virtuosa ha impactado a la mujer en general con su ejemplo y nos inspira para buscar esa dependencia de Dios y poder ver lo que pasa a nuestro alrededor, pero con la vista de Dios. Así es que conociendo mis prioridades es muy importante. Proverbios 31.30, dice la palabra, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Porque la mujer que teme a Dios, esa será alabada. Porque dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Yo recuerdo que mi esposo mostraba una foto de mi suegra cuando estaba muy jovencita y preciosa mi suegra. Y mi suegra llegó a los 90 años y pues lógicamente ya muy ancianita. Y llegaba mi esposo muy cariñoso con ella y le dice, ya ve, ya ve mamá, mire, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Porque luego nos transformamos, ¿verdad? No nos parecemos absolutamente, o sea, la naturaleza va decayendo. Por eso es tan importante cultivar la hermosura espiritual. El carácter de Dios. La mujer que teme a Dios, esa será alabada. Y esto es muy valioso. ¿Qué significa temer? Significa honrar, reverenciar, reconocer. Esta reverencia es también adoración a Dios. Reconocimiento de que Dios es todo para nosotros. Y hay muchas maneras de adoración. ¿Cómo se adora a Dios? Hace rato lo hicimos a través de la alabanza y la adoración. Pero también podemos adorar con nuestro servicio. Cuando damos, estamos adorando a Dios. Cuando somos cuidadosos de nuestra casa, estamos adorando a Dios. Porque la palabra de Dios dice, el que oye y hace la palabra. Cuando estamos en comunión con Él, estamos adorando a Dios. Porque lo estamos reconociendo en todos nuestros caminos. Primera de Corintios 1.9. Dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Adoramos a Dios cuando tenemos comunión con Él, cuando lo reconocemos. El Señor dice, he aquí que yo soy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Esto está en Apocalipsis, ¿verdad? Nos habla de comunión. Él está tocando la puerta día con día. No debemos de pelear la batalla solo, sino con Dios. Queremos adorar a Dios y a veces nuestros impedimentos humanos están ahí presentes. Y decimos, Señor, aquí estoy. Quiero ser uno contigo, quiero adorarte. Señor, Tú eres el único que multiplica las fuerzas cuando no tengo ninguna. Señor, Tú eres el que sanas, el que tocas en ese momento cuando estoy enfermo. Señor, Tú conoces la intención de mi corazón. Por eso, qué importante es acudir a ese llamado. El que teme a Dios, busca a Dios. El que teme a Dios, reconoce a Dios en todos sus caminos. No lo deja en segundo plano. Así es que, ¿cuál es nuestra manera de que honramos a Dios? Permaneciendo en comunión con Él. Fíjate lo que dice, permaneciendo. Porque la palabra permanecer, significa quedar, significa habitar. No significa ir de paso. ¿Verdad? Permanecer. Dios está conmigo, yo estoy con Él. Que su presencia vaya conmigo. Voy en el trabajo, Dios está conmigo. Voy al mercado, Dios está conmigo. Voy a la escuela, Dios está conmigo y yo con Él. Amén. Esta palabra comunión viene del griego koinonia, que significa sociedad. En otras palabras, para que haya una sociedad, se necesitan dos personas. Así es estar en comunión con Dios. La comunión es un diálogo. Es un diálogo. La Biblia nos dice, orad sin cesar. ¿Qué es esto? Las 24 horas. Es un diálogo donde puedo vivir en el Espíritu. Donde camino con Él. Donde decido con Él. No lo dejo fuera de mi vida. Sino que Él está conmigo. Así es que la comunión es un diálogo, no un monólogo. En ese diálogo con Dios, ponemos nuestra vida en sus manos. Para que cada una de las prioridades la sepamos acomodar exactamente donde van. Ministerio hacia nuestro Dios. Cuando le tememos, lo honramos, lo adoramos, lo consultamos, lo reconocemos. Ministerio al esposo. Las que son casadas. A ver, ¿cuántas casadas hay aquí? Bastantes. Pero Dios tiene su orden de prioridades según el estado de cada mujer. Que vamos a tratar de aplicar y de enriquecer las áreas de todos los estados. Si eres viuda y tienes hijos y que por alguna razón estás sola, pero eres cabeza de hogar. Tu prioridad número dos serán tus hijos. Primero, temerosas de Dios, ¿verdad? Segundo, tus hijos. Pero para una mujer casada, número uno, temerosas de Dios, honrar a Dios, reconocer a Dios. Y número dos, el esposo. Es su segunda prioridad. Porque hay mujeres que dicen, no, no, espérame, es que mis hijos son mi adoración. Dile a tu compañera, ¿estás fuera de orden? Estás fuera de orden. En primer lugar, nada más a Dios se debe de adorar. En segundo lugar, no es el siglo del niño, no es el niño que gobierna. Es Dios quien gobierna. Y el orden de Dios es el esposo. Pero hay esposos que también le dan en primer lugar a los hijos y no a la esposa. Salen a comer y el papá siempre trae abrazada a la hija y la esposa atrás. No, no, no. ¿Quieres ver una familia segura? Primero, abraza a tu esposa, afírmala, da la imagen que es una familia. Y a los extremos, ten a tus hijos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Vamos a estudiar la prioridad número dos de la mujer casada. Ahora, qué lindo es saber que hubo mujeres sensibles para acudir al servicio a Dios en este ministerio. Y esto que yo voy a hablar va a ser una capacitación. Pero no nada más es la capacitación para la mujer que sirve. Porque la mujer que sirve puede estar sirviendo en cualquier estado. Puede ser casada, puede ser viuda o que por alguna razón está sola pero tiene su vida en orden. Y hay ocasiones en que, como decíamos, las mujeres tenemos siete carriles en el cerebro. Pero a veces pensamos como que esos siete carriles están funcionando bien y a veces están cruzados. Por eso es importante conocer mis prioridades. Para que todo se encarrile bien en un orden de Dios y en un balance. Proverbios 31.11 Y dice así El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. La versión Dios habla hoy dice Su esposo confía plenamente en ella Y nunca le faltan ganancias ¿Qué significa confiar? Del hebreo batak Que significa apresurarse a refugiarse Está hablando del varón Apresurarse a refugiarse Apoyado Seguro Tranquilo El esposo que tiene una esposa confiable Corre apresuradamente a refugiarse en ella Porque ella le brinda Seguridad Apoyo Tranquilidad Esta prioridad Esta prioridad La mujer casada no la puede descuidar Cuando la mujer se compromete a hacer algún negocio O a servir en el ministerio Lo que se debe de preguntar es ¿Cómo le voy a hacer para no descuidar el apoyo a mi esposo? Efesios 5, 22 y 23 dice Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor Si se fija el mandamiento es directamente hacia la mujer Las casadas estén Este es un verbo de acción Que habla de la iniciativa de la mujer Para Reconocer a su varón Porque el marido es cabeza de la mujer Así como Cristo es cabeza de la iglesia La cual es su cuerpo Y él es su salvador ¿Qué debe de hacer la mujer casada? Debe de consultar con el esposo Hablando por ejemplo del ministerio Pedirle autorización O que te cubra si tú quieres servir ¿Por qué? Porque en el ministerio de mujeres Cuando una mujer es casada Nosotros le pedimos que traiga una carta del esposo Donde el esposo dice Yo autorizo que mi esposa sirva Si yo la respaldo Pero el esposo sabio debe de preguntar ¿De qué consta el servicio? ¿Cuándo es? Y la persona ya le explica Y le dice Está bien Yo te apoyo Vamos a honrar al Señor Pues sigue siendo un trabajo de equipo Cuando un hombre permite que una mujer sirva Significa Que hacen un trabajo de equipo Porque la mujer no serviría Si el varón no lo entiende Y no se lo permite Así es que si el varón está dispuesto a hacer ajustes Que trae el ministerio Es porque está teniendo un pleno entendimiento De que son una familia De que están sirviendo al Señor Y que Él está respaldando Por un lado Ella sirve prácticamente Pero por el otro lado Él sirve Apoyándola Me gusta mucho Una de las cabezas de grupo En los eventos Que tenemos De seminarios O congresos A ella le toca Estar en el salón de oradores Y hacer unas aguas riquísimas Pero ¿Quién creen que le ayuda? El esposo El esposo está muy feliz ¿Saben que cuando están en casa Los dos juntos se sientan Y ven la clase? Los dos juntos Una mujer sabe Y le dice Vente mi amor Vamos a sentarnos Y vamos a escuchar ¿Por qué? Porque está tocando Toda la familia Y se me hace hermoso De ver Que este varón Ha llegado a tener Un entendimiento De que Respalda a su esposa La ayuda Se viene Carga la fruta Todo lo que tiene que hacer Para que ella Pueda estar Sirviendo ¿Qué lindo, no? Es un trabajo De equipo ¿Pero qué implica El apoyo? Como ella Tiene que estar Temprano Para servir Ya le deja Preparado El desayuno Ajá Así es que Vaya haciendo Anotaciones Ajá Solo Para que el varón Lo caliente Ahora El varón Debe de saber Que ella está Ministrando Ella ya Platicó Sobre esos puntos Él está De acuerdo Y entonces Dice No te preocupes No estoy Ni manco Ni cojo Yo tomo Mi desayuno Y lo caliento Si te voy a extrañar Porque te quiero mucho Pero yo te ayudo Yo te apoyo Adelante Porque hay varones Que no impulsan A sus mujeres A servir ¿Saben por qué No tenemos aquí A muchísimas mujeres Que están en la congregación Jóvenes Porque sus esposos No lo entienden Y no lo respaldan Y ya cuando están En crisis Cuando vienen Y dicen Es que me quiere dejar Y yo digo Pues yo no puedo hacer nada No sembraste En lo que deberías De sembrar Y en el tiempo En que deberías De Así es que Si no vienen Las mujeres Es porque son mujeres Profesionistas Porque están trabajando Porque el día Que tienen De descanso No se quieren esforzar Mar para venir A estar en una reunión De mujeres Y poder ser Retroalimentadas Ajá Qué importante Es que el varón Lo entienda Y respalde Porque si su esposa Está en las cosas De Dios Dios va a bendecir Esa familia Y ese matrimonio Tiene que haber Esos comunes Acuerdos Porque A las servidoras Tenemos un calendario Anual Donde tenemos Registrados Todos los desayunos Evangelísticos Y cuando la mujer Va a entrar Entonces dice El servicio Consta de esto Primero No tiene problemas Con la sujeción Dos Este Si estoy de acuerdo Ya platiqué con mi esposo Ya sabe de lo que se trata Ya sabe que en los desayunos Evangelísticos Él no tiene que Programar vacaciones Ni tiene que hacer cosas Tiene que hacer un trabajo De equipo Inteligentemente El varón Se tiene que organizar Para tener sus actividades Sin afectar La obra de Dios Porque el dijo Yo te voy A respaldar Ahí en los desayunos Evangelísticos Lógicamente Que se multiplica El trabajo ¿Verdad? Hay un ministerio De cocina Hay un ministerio De 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 canes Que Se parten Y hacen Muchísimas cosas Prácticas Por amor A ustedes Y por amor A todas aquellas almas Que vienen Que quieren conocer A Dios Así es que Estas fechas Están apartadas Son de conocimiento Del esposo Quien se abstiene De tomar esas fechas Y no planear Alguna actividad familiar Para respaldar La obra del ministerio También Aparecen En el calendario Los eventos anuales Como congresos Seminarios Que son prácticamente De dos días Y medio Que tremendo Es cuando la mujer Está luchando Y se viene un evento Y está a tiras Y tirones Y el dice ¿Por qué tanto? Pues porque no se le Comunicó No se le pidió El respaldo No se le explicó De qué se trataba ¿Cómo va a tener Seguridad Del esposo Bajo esos Nuevos retos? ¿Cómo se va a sentir El esposo Tranquilo Y apoyado? Dice el verso No carecerá De ganancias La mujer Es responsable De no dejar De atender A su esposo Ah estoy sirviendo Ah eso no quiere decir Que descuidas El ministerio Primero Con la atención Y después Teniendo un espíritu Agradecido Con el esposo Dejando su desayuno Listo y preparado Pero también La comida lista Sabe No espérame Es que yo estoy sirviendo Así es que Pues no alcancé No No, no, no ¿Qué implica? Ah este es mi servicio Entonces me tengo que programar Vamos viendo Todos estos detalles Debe de anunciar A qué hora Regresa Para dar de comer Al esposo Y a los hijos O programar Una salida afuera De decir A tal hora Nosotros terminamos No, las voy a llevar A comer afuera Muy bien Entonces te espero Ya estamos listos Y de ahí se van todos A comer En familia Sirven a Dios Hay un apoyo práctico De De parte de los varones Y de parte de los hijos Porque también los hijos Son parte del ministerio Si la persona Se va a retrasar Por alguna razón Notificarlo al esposo Amor Voy un poquito retrasada Pero Ahorita llego Ya está todo listo Nomás llego Caliento La mujer ejemplar No se puede dar El lujo De relajarse O empezar A incumplir Respecto De los acuerdos Que llegaron Por ejemplo Decir después De un servicio De administración Estoy muy cansada Y por esa razón No quiero salir En familia No No porque Eso trae reproche Dios aumenta Nuestras fuerzas Como las del búfalo Mira Siéntate Respira tantito Un masajito Un masajito Comemos Sonreímos Y nos vamos Yo recuerdo Cuando mis hijos Estaban chiquitos Años tengo De ministrar aquí En la reunión De mujeres Y tengo bien claras Estas prioridades Recuerdo que Cuando salía De mujeres Iba a la casa Mis hijos Los dos Estaban sirviendo En el ministerio Al mismo tiempo Que yo estaba Sirviendo también Y recuerdo Que cuando llegábamos Nos decía Híjole Pues estoy bien cansada No Yo me desvestía Me ponía otra ropa A gusto Casual Y decía Que vamos a hacer Vamos a comer primero Vamos a jugar Que es lo que quieren hacer A veces mi esposo salía Y hubo un tiempo En que estuvo viajando mucho Pero en ese tiempo Que salía Les dije No está su papá Pero está su mamá Así es que Nos vamos Y Dios Siempre me ha dado Personas bien lindas A mi lado Amigas Familias Que tenían niños De las mismas edades Y que siempre decía No, no, no Mira Vente conmigo Vamos a la casa Comemos Ahí los niños juegan Se entretienen Y después los llevamos A A A A los juegos Y después de los juegos Ya era bien tarde Por eso mi hijo Se hizo bien taquero Porque ya Iban a ser Diez Diez y media De la noche Y ella decía Ay que pasara Ahí a los taquitos Que coman taquitos Y luego yo los llevo No hay ningún problema Todo cubierto Ajá Pero Pero cuando uno Tiene hijos En formación Uno no se puede Dar el lujo De decir Ay estoy Estoy muy cansado Yo creo que Dios Aumenta las fuerzas Como las del búfalo Y nos unge Con aceite fresco Nos damos Perfectamente cuenta Cuando nuestras fuerzas Se acabaron Pero luego Vienen las fuerzas De Dios Amén Vienen las fuerzas De Dios Y que me dice De las mujeres Cabezas de hogar Que están En el servicio A ver Algunas mujeres Cabezas de hogar Levanten sus manos Que están viudas O solas Pero tienen hijos También Y las demás En que estado Están Sí Porque ya Levantaron las manos A ver Las mujeres casadas Levanten las manos Las mujeres viudas O que están solas Pero que son cabezas De hogar Levanten sus manos Ah muy bien Las solteras Es importante Notificar A los hijos Cuando una mujer Está en el ministerio Y es cabeza de hogar Tiene que hacer Partícipes A los hijos Y decir Hijos Estoy teniendo Un sentir Quiero servir Pero necesito Su apoyo Necesito Que me respalden Ahora si los hijos Están sirviendo En el ministerio Hacen un trabajo De equipo ¿Verdad? ¿Por qué? Porque mientras Que ellos vienen Y ministran Ella también Ella también Ministra Jamás debemos De ministrar Por rellenar Un hueco Y decir Mientras mis hijos Están allá Pues entonces yo aquí Pero si tus hijos No están Perseveras En el ministerio O lo haces Es para entretención No es entretención Es un llamado Amén ¿Se acuerdan Que hablamos De la diaconía En el tema anterior? Así es que Es importante Notificar a los hijos Tomarlos en cuenta Su decisión De servir a Dios Quizás Algunos hijos Estén al mismo tiempo Que estés en mujeres Ellos están sirviendo En algún ministerio Y ahí se requiere Hacer trabajo De equipo La mamá Entra más temprano Al servicio Pide apoyo A los hijos Un pequeño esfuerzo Para salir temprano Todos juntos Y ellos empezarán Su servicio Más tarde Después la mamá Será la que los espere Y quizás Un programar Comida Para comer Aquí mismo En la iglesia Tanto la madre Como los hijos Deben de tener Un corazón Confiable Para brindarse Mutuamente Apoyo Seguridad Tranquilidad Que el ministerio No sea una carga Es un privilegio Servir a Dios Amén Es un privilegio Servir a Dios Ahora fíjate Lo que dice Proverbios 31 12 Hablando de La esposa Le da ella bien Y no mal Todos los días De su vida Que tremendo Versículo Muy revelador Muy profundo Le da ella bien Y no mal Todos los días De su vida Eso significa Que si ella Da bien Y no mal Es una mujer Estable Estable Emocionalmente Estable Espiritualmente ¿Por qué? Porque en el caminar Van a ver Cosas buenas Y malas Van a ver Situaciones Agradables Y situaciones Desagradables Que se presenten Pero a pesar De eso Dice aquí La Biblia Ella le da bien Y no mal Todos los días De su vida En el proceso Del servicio Tratando de encontrar El equilibrio Y las prioridades Fallamos Porque nos faltó Planeación Desde un día Antes Diga conmigo Planeación Y el esposo En lugar de ayudar A encontrar El zapato Perdido Da el sermón De su vida Te dije Que te organizaras Y no dejaras Todo para Última hora Para la mujer Es un aprendizaje Saber Cómo No se hacen Las cosas Y entender Y entender Que debe De tener Una mejor Administración De sus tiempos Y de sus Responsabilidades ¿Qué hace La mujer Ejemplar Pide perdón Por sus errores Y promete Enmendar Lo sucedido Y no dice ¿Ves? Te dije No voy a poder Mejor Me salgo Del ministerio No estamos Entendiendo Lo que Dios Nos quiere Decir Que cuando Una mujer Sirve Y aprende A ser Una mujer Virtuosa Tiene que ser Una buena Administradora Del tiempo De los recursos Le da Ella bien Y no mal Todos los días De su vida Sabe Que los errores Son como Un aprendizaje Y agradece Al esposo Por la corrección Gracias Por decirme Voy a tratar De enmendar Su actitud Es estable En el trato Con el esposo Ella sigue Atendiéndolo Con amor Plancha Sus camisas Prepara Su comida Y la familia Se edifica Y crece Porque está Creciendo Bajo un buen Ejemplo La mujer Ejemplar Ella muestra Estabilidad En su comportamiento Una estabilidad Emocional Cuando hay un desacuerdo No pierde Su estabilidad Como lo pueden hacer Como lo pueden hacer Aquellas mujeres Que saben Lo que deben hacer Pero no lo hacen Se molestan Con el esposo Y dice Pues ahora Porque me habló De esta manera Lo mando Con la camisa Arrugada O le puse El lonche Pero bien frío No Le da Ella bien Y no mal Todos los días De su vida Si Él no tuvo Buena actitud Pero le di Con guante blanco La regla De oro O sea Él me habló Muy fuerte Y yo le puse Su comida Calientita Es un nivel Más alto ¿Verdad? El nivel Del amor De Dios Se necesita Ser buena Administradora Para poder Lograrlo Cualquier cosa Que una mujer Quiera lograr En su vida Quizás dice No, no Yo soy Vendedora De púrpura Yo soy Vendedora De pepinos O soy Vendedora De algo Ah, pues es Tu pequeñita Empresa En la cual Tú puedes decir Ah, porque yo Dije que voy A hacer esto Eso no significa Que mi casa Va a estar tirada Que mis hijos Van a estar Por ningún lado Que van a estar Descuidados Hablando también De la mujer Que por alguna Razón Está sola No puede Descuidar Ni su casa Ni sus hijos Así es que Tiene que ser Muy sabia Y muy Inteligente Dice Proverbios 31 15 Hablando de administración Se levanta Aún de noche Y da comida A su familia Y raciona A sus criadas O sea Desde la noche Ya está planeando Todo Ya tiene los menús Organizados Tengo el menú Semanal Desayuno Comida Cena Ya tengo Precisamente Las guarniciones Y solamente Lo que se va A gastar Para no gastar De más Primera de Corintios 4 1 y 2 Así pues Ténganos Los hombres Por servidores De Cristo Y administradores De los misterios De Dios Los misterios De Dios Son los secretos De Dios Administradores De los misterios De Dios Cuando estudia Los misterios De Dios Deja de ser Misterio Para convertirse En una revelación De Dios Para tu vida Y este verso Nos habla De administrar ¿Y qué significa Administrar Del griego Oikonomos Significa De la base De distribuidor De la casa Distribuidor De la casa Pero también Significa Supervisor Significa Tesorero También Agente Fiscal Y mayordomo El distribuidor De la casa Organiza sus alimentos Para ahorrar tiempo Por eso dice Y se levanta Un de noche Y empieza A programar Un administrador Planea Pero la planeación No queda Verbal La planeación Está por escrito Tiene Ya Organizada Una hoja Con todo El menú Mensual Lo que va a ser Desayunos Lo que va a ser Comidas Lo que va a ser Cenas Como cuando Adelantamos Dos o tres Platillos Nos damos Nos damos Cuenta Que solamente En un solo Platillo Usamos Hasta tres Horas Lo que eso El varón Jamás lo podrá Comprender Hasta que se meta A la cocina ¿Verdad? Entonces Nos ahorraríamos Hasta seis Horas Si planeáramos Con anticipación Y adelantáramos La preparación De los alimentos Por eso Se levanta De noche Y da comida A su familia Y aún Raciona Sus criadas Las que las Tienen Todo Todo alimento Quedó Preparado ¿Desde cuándo? Desde un día Antes Para el siguiente día Ya está listo El desayuno Y comida Bien distribuido Ya hay comunes Acuerdos Con el esposo El desayuno Está Él está De acuerdo En calentar Su desayunito En un tiempo Tuvimos una servidora Que luego Uno de los pastores Me dio La El reporte Que vino Con uno De los pastores Esta mujer Y le dijo Oye Pues Es que La Biblia Dice que si Nos debemos De sujetar Pero está Una de las Edecanes Que dice Claro Ella no está Ahorita aquí Dice Esa Edecan Dice No Que aprenda Tiene manos No está Ni manco Ni cojo Que se prepare Él Y pues Tratamos El asunto Y le dije ¿Dónde has Estado Mientras Que se Enseña Todos Estos Principios Que estamos Dando? Porque no es Lo que la Biblia dice Ni es Lo que nosotros Enseñamos Estamos Hablando De Equilibrio En las Prioridades ¿Cuántas Cosas Pudiéramos Hacer Como Mujeres Si todas Nuestras Prioridades Estuvieran En Orden Los esposos Quisieran Estar Más En la Casa Y los Hijos Quisieran Hacer Más Actividades Con Los Padres Así es Que ella Se Prepara Desde La Noche Para El Siguiente Día Solo Así Podremos Servir Al Señor Con Excelencia Y Recibir A Una Alabanza Del Esposo Y De Los Hijos ¿Qué Estamos Recibiendo Del Esposo Reproche O Alabanza Proverbios 31 28 Y Dice Así Se Levantan Sus Hijos Y La Llaman Bienaventurada Dichosa Ay Mami Mami Linda Querida Me Haces El Platillo Que Me Gusta Gracias Por Atenderme El Esposo También Está Feliz Porque Dice Que Su Marido También La Lava Así Es Que Cuando Cuando Vemos Esto Este Principio Que Se Levantan Sus Hijos Y La Llaman Bienaventurada Ese Es Un Buen Signo De Saber Que En Casa Hay Una Mujer Ejemplar Que Luego Dicen Wow Como Le Haces Necesitamos A Dios Necesitamos La Inteligencia La Sabiduría Todos Estos Principios Que Dios Nos Muestra Es Sabiduría Pero Cómo Hacerlos Es En La Guía Del Espíritu Santo Proverbs 31 27 Dice Considera Los Caminos De Su Casa Y No Come El Pan De Balde Considera Los Caminos De Su Casa No No Una Mujer Que Está Fuera De Foco Si No Es Una Mujer Que Dice Cualquier Cosa Que Yo Haga Mi Casa Va Estar En El Orden Mi Casa Va Estar Limpia Mi Casa Va Estar Organizada Por Eso Se Organizan Sistemas Dentro De Casa En El Orden De Los Cajones En El Orden Del Closet Con Un Sistema Organizado De Tal Manera Que Cada Sábado No Te Pasas Organizando Todo Porque Todo Está Desparpajado Porque El Mismo Sistema Que Se Acomoda Hace Que Permanezca En Un Orden Y Es Bien Bonito Hasta Le Tomas Fotos Yo Escribí Un Libro Precisamente Que Se Llama Edificando El Hogar Y Tiene Su Base En Todo Esto Pero Siempre Que Yo Les Digo A Las Esposas De Pastores Cuando Quieren Obtener Estas Enseñanzas Yo Le Digo Mira Nadie Puede Enseñar Esto Si No Lo Vive Porque Porque ¿Qué Predicaríamos Si No Lo Vivimos ¿Cómo Podemos Hablar De Limpieza Si No La Hay ¿Cómo Podemos Hablar De Equilibrio Si Está Todo Desequilibrado Hay Que Hacerlo Hay Que Trabajar Hay Que Empezar Y También Entrenar A Los Hijos Considera Los Caminos De Su Casa Y No Come El Pan De Balde Porque La Mujer Virtuosa Hace Muchas Cosas Muchas Cosas Con Sus Manos Dice La Palabra De Dios Que Era Una Mujer De Negocios Daba Cintas Al Mercader En Una Mujer Negociante Para Eso Se Necesita Planeación Visión Administración Compraba La Heredad Y La Vendía Pero ¿Qué Hacía Su Esposo La Lavaba ¿Qué Hacían Sus Hijos Le Llamaban Dichosa Bienaventurada Todo Lo Que Hacemos En Casa Es Para Personas No Deja De Ser Espiritual Todo Lo Que Hacemos Es Para Personas Si Limpias Es Para Que La La Familia Se Sienta A gusto Se Sienta Cómoda Para Que Haya Higiene Cuando No Higiene Surgen Las Cucarachas Surgen Las Chinches Surgen Las Polgas Surgen Las Termitas Y Dices No Sé Por Qué Está Todo Así Y Dios No Nos Llamó Para Estar Bajo Maldición Sino Bajo Bendición Y La Bendición Viene Cuando Hacemos Lo Que Tenemos Que Hacer Cuando Tenemos Una Visión Clara De Lo Que Es Una Mujer Ejemplar Así es Que Todo Lo Hacemos Para Personas Para El Esposo Para Los Hijos Se Levantan Sus Hijos Y La Llaman Bienaventurada Dichosa Pro Proverbs 31 21 No Tienen Temor De La Nieve Por Su Familia Porque Parece Que Vivían En Lugares Donde Nevaba Así Es Que Ella Era Tan Previsora Que Dice Que Toda Su Familia Estaba Vestida De Ropas Dobles Cuidadosa De Su Familia De Su Estabilidad Física Brindándoles Ropa Que Los Proteja Para Que No Se Enfermaran Que Importante Es Para Las Mujeres Por Ejemplo Que Son Viudas Y Tienen Hijos Hay Mujeres Que Se Desesperan Muchísimo Porque Los Hijos Empiezan A Presentar Necesidades Problemáticas En Sus Emociones Desórdenes En Cuanto A Sus Hábitos O A Sus Prioridades Y De Pronto Se Desesperan Pero Dios Siempre Tiene La Solución Cierto Y Todo Empieza Por Nos Tiene 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 Que Buscar Tener Una Relación Con Dios Tiene Que Ser Una Mujer Temerosa De Dios De Aquí No Me Levanto Señor Hasta Que No Me Bendigas Que Mi Rostro Brille Que Tu Presencia Se Deje Ver Que Cuando Hable Con Mis Hijos Ellos Puedan Sentir Tu Presencia Tu Amor Tu Guía Que Ellos Sean Impactados Por Tu Espíritu Que Mis Palabras Sean De Edificación Y De Bendición Para Mis Hijos Dios Nos Quiere Meter En El Orden Dios Quiere Equilibrar Las Vidas Las Familias Es Es Espérame Es Que Estoy Así Porque No Tengo Esposo Y Dios Que Si Dios Es El Más Perfecto Dios No Falla Es El Completo Es El Proveedor Es El Consolador Es El Protector Por eso Hay que Ir A Él No Menospreciemos A Dios No Menospreciemos La Presencia De Dios Mujeres Las Que Están Solas No Podemos Dejar A Los Hijos A La Deriva A Que El Enemigo Los Destruya La Mujer Tiene Que Correr Rápido Y Entrar En La Presencia De Dios Y Decir El Señor Hazme Conforme A Tu Corazón Amorosa Paciente Perdonadora Enumerando Las prioridades Honrar a Dios Dándole siempre El primer lugar En todo No importa La posición O el estado En el que nos Encontremos Dios siempre Va a establecer Un orden En nuestras Vidas Se va a requerir La disposición Del corazón Ahorita Estamos Adquiriendo Conocimiento Ahorita Estamos Adquiriendo Balance Teórico Pero ese Balance Tiene Que Venir A Traer Un Equilibrio En Nuestras Vidas Debemos De Tener Reconocimiento A Nuestro Dios Nuestra Adoración Nuestra Comunión Aplicarnos En el Ministerio O Servicio A Nuestro Esposo Respetarlo Tomarlo En Cuenta En Cualquier Decisión Que Vamos A Tomar No Tome Decisiones Donde Después Se está Lamentando No Haga Nada Escondidas Que Dañe El Hogar Que Dañe La Economía Que Dañe El Futuro Hacerle Bien Con Constancia Y Perseverancia Hacerle Bien Y no Mal Todos Los Días De La Vida Estabilidad Emocional Convicciones Claras Buenas Convicciones Siendo Cuidadosa De su Casa Y De sus Hijos Para Que Toda La Familia Sirva A Dios Unos Directamente Y Otros Indirectamente Equilibrando Mis Prioridades Dice Que La Mujer Ejemplar Abre Su Boca Con Sabiduría Proverbios 31 26 Abre Su Boca Con Sabiduría Y La Ley De Clemencia Está En Su Lengua En Otra De Las Versiones Dice Habla Siempre Con Sabiduría Y Da Con Amor Sus Enseñanzas Porque La Formación Es Constante Dando Una Enseñanza El Por Que Si El Por Que No Hijo Puedes Ir A Tal Lugar No Simplemente Decir Es Que Yo Soy Tu Madre Y Tú Vas A Hacer Lo Que Yo Diga Porque Soy Tu Madre No Hay Que Enseñarlos Hay Que Guiarlos Se Se Necesita Sabiduría Para Entender Pues Sabiduría Es La Habilidad Práctica Para Llevar A Cabo Lo Que Escuchaste El Equilibrio De Las Prioridades Tiene Su Balance En La Guía Del Espíritu Santo Pues Todo Va Entrelazado Todo Va Entrelazado Pero Algo Si Les Voy A Decir Hablando De El Sistema Administrativo Todo Tiene Que Ir Por Escrito Todo Lo Que Vas A Planear Voy A Planear Mis Menús Por Escrito Romanos 8 14 Dice Que Los Hijos De Dios Somos Guiados Por El Espíritu De Dios Si Estoy En El Ministerio La Sabiduría Me Dice Que Pida Apoyo A Mi Esposo Y A Mis Hijos Para Hacer Un Trabajo De Equipo Y Debo De Ser Clara Y Específica También Requiere Entrenamiento Y Supervisión Ok Entramos En Esta Nueva Etapa Entrenamiento A Ver Chiquitos ¿Cuántos Años Tienen? No Pues Tantos Años Muy Bien Aquí En Este Momento Me Van A Traer Su Ropita Que Van Que Les Gusta Ponerse Para Mañana Sus Calcetines Todo Va A Quedar Aquí En Este Lugar Y No Les Dicen Carlitos Por Favor Pon Tus Calcetines Y Tu Ropa Ahí Una Buena Administradora Da La Orden Y Luego Se Asoma Para Saber Que Ya Esté Ahí Los Calcetines Y El Trajecito Supervisión Eso es Administración Supervisión Que Cada Uno Haga Su Parte Porque Una Orden Dada No Supervisada Es Como Nada No Se Trata De Hablar Diez Veces Pedrito Ya Te Hablé Diez Veces Y Ya Estás Verde Enojada No Se Trata De Hablar Diez Veces Una Sola Vez Y Luego Asómate Que Ejecutó Lo Que Le Mandaste Si Te Asomaste Y No Lo Ejecutado Entonces No Te Muevas De Ahí Tu Vas Estar De Cerca Supervisando Mi Amor Te Voy A Pedir Un Favor Aquí Voy Estar Hasta Que Pongas El Trajecito Y Los Calcetines Y Van Tomando Hábitos 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 De Que Se Trata Eso Es Lo Que Espero De Ti Este Es El Apoyo Que Tú Me Tienes Que Dar Yo Te Voy A Preparar Tu Desayuno Tú Vas A Dejar Preparada Tu Ropita Y Yo Necesito Ver Que Vas A Tener Todo Antes De Que Nos Acostemos También La Mujer Va Escoge Su Ropa Sus Vestidos El Zapato Que Se Va A Poner Los Accesorios Tiene Todo Listo Para Maquillarse Tiene Todo Listo Y No Al Final No Este Vestido No Agarra Otro Tampoco 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 No Mejor En La No Pruebatelo Y Constata Que Eso Es Lo Que Te Vas a Llevar Hay Que Poner El Ejemplo Evita Presiones De Última Hora Levántate Temprano Y Acuéstate Pronto Ah Tú Sabes Que Vamos A Administrar Mañana Entonces ¿Por qué Te duermes A las Dos De La Mañana Si Sabes Que Vas A Ministrar Si Sabes Que Tienes Que Tener Fuerza Ajá Premia A Los Hijos Cuando Obedezcan Pero Estás Formando Hábitos Dejen Ropa Preparada Nada De Última Hora Se Paga Un Precio Para Servir A Dios Pero Vale La Pena Amén Después De Ministrar Pasen Tiempo Juntos Lleguen Siempre A Comunes Acuerdos Ahí Este El Padre Dice A Dónde Quieren Ir Está La Esposa Mi Amor Vamos A Repartir Hoy Tú Vas A Decir A Dónde Vamos A Ir Que Te Gusta Para La Siguiente Vez Carlitos Va A Opinar A Dónde Y Para La Otra Vez Así Lo Vamos A Hacer Que Les Parece Un Trabajo De Equipo Llegan Siempre A Comunes Acuerdo Proverbs 31 31 Dice Alábenla Ante Todo El Pueblo Denle Crédito Por Todo Lo Que Ha Hecho Habla De La Mujer Virtuosa De La Mujer Ejemplar No No Trata De Ego No Se Trata De Ego De decir Híjole Que Ejemplar Híjole Que Gran Mujer Se Trata De Que Todo Lo Que Hacemos Lo Hacemos Por Dios Y Por Un Prototipo De Familia Que Muchos Necesitan Conocer A Dios Algunos Que Nos Ven Quieren Algo De Dios Si Nuestro Hogar En lugar De Ser Un Pedacito Del Cielo Parece Ser Un Lugar Del Infierno Donde Todos Gritan Porque Si Gritamos Los Hijos Van A A A Gritar Pero Si Somos Amables Y Gentiles Te Pido Por Favor Puedes Hacer Esto Dígale Dios Me Educa ¿Verdad Que Si Dios Nos Educa Porque La Biblia Tiene Todos Los Principios Que Necesitamos Así Es Que Alábenla Ante Todo El Pueblo Y Denle Crédito Porque Si Vemos El Prototipo De La Mujer Virtuosa Por Eso Hoy En Estos Tiempos Tanto La Mujer Como El Hombre Tiene Que Fijarse Con Quien Se Casa ¿No Es Cierto Porque Hay Mujeres Actualmente Que No Saben Ni Hacer Café Todo Instantáneo Pero Una Mujer Virtuosa Prepara Sus Alimentos Cocina Sabe Cocer Trae El Pan De Lejos Sabe Ser Buena Administradora Ahorradora Para Comprar Su Ropa Sabe Hacer Negocios Equilibra Forma Los Hijos Esa 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 Han Aprendido A Ser De Verdad Mujeres Virtuosas Sería Imposible Servir En lo Que Estamos Haciendo Si La Virtud No Estuviera En Ellas Cuántas Mujeres Como Araceli Ella Vive En El Salto ¿A Qué Hora Vienes Araceli ¿Sí? ¿A las seis de la mañana? Se viene a las seis, otras vienen más temprano, ¿verdad? O nos tenemos que levantar bien temprano para poder estar aquí, y ya arregladas, peinadas, maquilladas, y con una sonrisa, y a veces venimos y no nos sentimos bien, pero Dios es bueno. ¿Cómo? Aumentan nuestras fuerzas como las del búfalo, ¿verdad? Porque no depende del que corre, ni del que quiere, sino del que tiene misericordia. Amén. Y de verdad, yo espero que este tema haya sido de bendición para ustedes. En cualquier estado que te encuentres como mujer, puedes ser una mujer de ejemplo. No dejes que te tachen porque eres una mujer sola. No dejes que te tachen porque eres una mujer viuda. No dejes que te tachen porque si por alguna razón tuviste una separación, solamente el Señor sabe por qué se dieron esas circunstancias. Sé una mujer de ejemplo, de tal manera que la boca de tus hijos te digan, dichosa, dichosa, qué mamita tengo, qué lindo, ¿no es cierto? Que no haya esas heridas, esos resentimientos, esos roces por la falta de inteligencia de saber cómo hablar con los hijos y cómo formarlos y dirigirlos. Por eso es un gran privilegio servir al Señor, porque las servidoras, pues cada miércoles ellas tienen su estudio, su pastoreo, que las ayuda, que las entrena y salen felices, contentas, equipadas y peligrosas. Vamos a orar, ¿qué les parece? Señor, sella nuestros corazones en esta mañana. Sellalos, mi Señor. Oh, mi Dios, Tú nos has hablado en esta mañana a cada una de nosotras y mi Señor, nos amas tanto que Tú no nos menosprecias. Oh, mi Señor, no importa el estado en el que nos encontremos, Tú has fijado tus ojos en nosotras. Y mi Señor, quieres que seamos mujeres ejemplares. Mujeres que estén dispuestas a poner al Señor en primer lugar en sus corazones. Mujeres que estén dispuestas a obedecer a Dios en aquello que en este día, a través de Su Palabra y de la obra del Espíritu Santo, nos habló directamente en el corazón. Y mi Señor, te decimos que aquí estamos. Tú no nos estás enseñando solo porque sí. Nos estás enseñando porque nos estás pidiendo. Un mejor servicio en casa. Un mejor servicio como madres. Un mejor servicio como amas de casa. Un mejor servicio como buenas administradoras. Un mejor servicio. Para conocer más los misterios de Dios. Y poder hacerlos. Señor, en esta mañana recibe Tú el honor. Recibe la gloria. Recibe el reconocimiento en todas las cosas. El Señor te dice. Porque yo he visto tu aflicción. En algunas vino espíritu de muerte. Pero en esa presencia hermosa. En la adoración. Yo veía como el Señor estaba quebrantando los yugos. Y ese espíritu de muerte salió. En el nombre de Jesús. En el poder del Espíritu Santo. Pude ver como el Señor tocaba desde el cuello. Y todas las vértebras. Quitando todo nódulo. Enderezando columnas. En el nombre de Jesús. En el poder del Espíritu Santo. Vi como el Señor tocaba la vista. Y el Señor dice. No hay nada imposible para mí. No hay nada imposible. Porque yo soy el que doy vista a los ciegos. Yo soy el que afirmo los huesos, los tendones. Yo soy el que hago huir todo gemido y dolor. Oh mi Señor recibimos de ti. Recibimos de ti Señor tu amor. Recibimos tu toque divino. Oh mi Señor. Y queremos ser agradecidas. Si alguna escucha tu voz. Y tú le llamas. Aún para el servicio. Es porque tú quieres hacer cosas mayores. Si mi Señor glorificate Señor. Glorificate en cada persona mi Dios. Oh mi Señor. Algunas recibirán lengua de sabios. Hambre por tu palabra. Y dice el Señor. Yo te voy a respaldar. Cuando abras tu boca con sabiduría. Te vas a maravillar de ver. Lo que yo voy a hacer. En la vida de tus hijos. Te vas a maravillar. Lo que yo voy a hacer. En la vida de tu esposo. Yo voy a hacer cambios palpables. Pero lo estoy haciendo primero contigo. Dice Dios. Y si tú aceptas. Mi reto. Yo te levantaré. Te levantaré. A un nuevo nivel. Espiritual. Donde nuevas serán. Todas las cosas. Una nueva familia. Un nuevo corazón. Un nuevo entendimiento. Y revelación. Sí mi Señor. Sí mi Señor. A ti te damos honor. Te damos gloria. Te damos reconocimiento. En todas las cosas. Porque tú. Eres Dios. Todo poderoso. En el nombre de tu amado. Hijo Jesús. Muchas gracias.